Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy te traemos un top 10 sobre los tiburones más raros del registro fósil. Así que acompáñanos a los océanos del mundo antiguo para descubrir a estas extrañas criaturas. Los tiburones son vertebrados conocidos popularmente como peces cartilaginosos, formalmente llamados condrictes. Estos tienen dos grupos principales, los holocephali, que son conocidos en su conjunto como quimeras, y los elasmobranchi. Los elasmobranquios modernos se subdividen a su vez en dos grupos, los batomorfi, conocidos grupalmente como rayas, y los elaki, que son los tiburones verdaderos. Las especies que veremos en este top 10 son todos del grupo de los elasmobranquios, y también de los eláceos. Por ello, no verás taxones como Helicopreón o Estetacantus en este video, pues estos eran del grupo de los holocéfalos, es decir, eran quimeras y no tiburones. Así que a esos los dejaremos para otro video. Como todo buen top 10, este es totalmente subjetivo. Si tú encuentras un orden mejor, o alguna especie que no hayas visto en este video, déjanoslo saber en los comentarios. Ah, y otra advertencia. Y ahora sí, comencemos. Número 10. Megalodon. Su nombre científico es Otodus megalodon, o también Carcarocles megalodon, y se trata de una especie de tiburón gigante. Su puesto en esta lista es precisamente porque es el tiburón de mayor tamaño conocido en el registro fósil. Lo poco que sabemos de este gran tiburón está dado por fósiles muy escasos que, en su mayoría, son dientes, aunque se cuenta con algunos centros vertebrales. Por ello, calcular su talla ha sido un reto importante. En 2019, se publicó un estudio muy completo donde se hace el cálculo más sistemático a la fecha de las dimensiones de este tiburón. Y los datos sugieren que tenía una longitud o psicocola de un máximo de 15.3 metros. Pero se advierte que esta talla era muy difícil de alcanzar, por lo que la mayoría de los megalodontes más grandes medirían cerca de 14 metros de longitud. Este coloso vivió desde el mioceno temprano y hasta el plioceno tardío, entre hace 23 y 2.6 millones de años, habiendo existido en los océanos del mundo por poco más de 20 millones de años. La forma corporal de este tiburón es sujeto de debate. Recientemente se hizo un estudio donde se consideraron 68 marcadores corporales en tiburones como el gran tiburón blanco, el maco de aletas cortas, el maco de aletas largas, el tiburón salmón y el marrajo sardinero. Todos ellos miembros de la familia Lámnide. Y para sorpresa de nadie que haya visto esta muestra y la metodología, el resultado fue un megalodonte regordete que recuerda demasiado a un gran blanco sobredimensionado. Algo que incluso podemos ver en la naturaleza con ejemplares muy grandes de esta especie. Por lo que, más que mostrarnos la forma de un gran megalodonte, nos mostraron la forma que tendría un gran tiburón blanco o un lámnido cualquiera escalado al tamaño de un megalodón. Así pues, la duda de su forma corporal sigue siendo una incógnita. Si quieres saber más de esta especie, te recomiendo ver uno de los videos más antiguos del canal, donde hablamos de 10 aspectos interesantes de este tiburón cuasi-mitológico que tantos debates ocasiona. Número 9. Falso placodermo o quimera. En este puesto tenemos a un tiburón que fingía ser un placodermo. Ya saben, esos primeros vertebrados con mandíbulas que tenían un tercio del cuerpo cubierto por enormes placas. Y bueno, en particular, nuestro tiburoncín se parecía a un miembro del orden Ticodóntida, placodermos de grandes cabezas, cuerpos cortos y colas agusadas. Aunque también se le ha encontrado similitud con las quimeras, pero no con las modernas, sino con las extintas, como esta equinoquimera. Pero dejemos el misterio. El tiburón de este puesto es Plesiocelacus macracanthus. Su nombre significa cercano a los tiburones de grandes espinas. Por un lado, lo de cercano a los tiburones es porque este tiburón fue clasificado únicamente como un elasmo branquio, pero sin una sede fija. Y lo de gran espina es por la enorme espina dorsal que presentaba. Esta medía unos impresionantes 18 centímetros y medio. Siendo que la longitud total de Plesiocelacus era de 56 centímetros y medio, con lo que la espina representaba un tercio de su talla. Su gran cabeza, así como la presencia de unas mandíbulas cortas y fuertes, sugieren que se alimentaba de forma durófaga, es decir, de animales con cuerpos duros. Pero sin dientes para demostrarlo, esto es solo una hipótesis. Plesiocelacus macracanthus vivió durante el Devónico Tardío, hace aproximadamente 378 millones de años, en lo que hoy es Sudáfrica. Número 8. Los espina extraña. En este puesto tenemos a un grupo de primitivos y extraños tiburones, que son clasificados como elasmobranquios, pero no como celáceos, es decir, no eran tiburones verdaderos. Aunque esta afinidad está en duda por su rareza. El nombre del grupo, Cenacántida, está dado por el género Cenacantus, cuyo nombre deriva del griego Senos, que significa extraño, y de Acantos, que significa espina, por lo que se traduce literalmente como espina rara. Y es que la mayoría de los tiburones con espinas, las poseen en el frente de las aletas dorsales, mientras que en Cenacantus, esta se localiza arriba y por detrás de la cabeza. Estas y otras espinas dorsales, tienen la particularidad de no estar compuestas de hueso, sino de dentina, el mismo material del que están hechos nuestros dientes. E incluso poseían una gran cavidad pulpar, cual si fueran un gigantesco diente. Sus dientes verdaderos eran toda una curiosidad, pues tenían una forma bastante peculiar, con dos grandes cúspides laterales y una cúspide central usualmente pequeña, lo cual es el opuesto directo de la mayoría de tiburones con múltiples cúspides. Todos los cenacántidos eran tiburones de agua dulce y salobre, que tenían la peculiaridad de carecer por completo de escamas. Su cuerpo era anguiliforme, y presentaba una larguísima aleta dorsal. Sus aletas pectorales y pélvicas, equivalentes de brazos y piernas en seres humanos, eran redondeadas y cortas, pero muy poderosas. Tenían una peculiar aleta caudal en forma de remo, y una aleta anal doble. Los géneros mejor conocidos son cenacantus y ortacantus, siendo el segundo mucho más grande que el primero, pues cenacantus alcanzaba apenas un metro de largo, mientras que ortacantus llegaba a medir poco más de tres metros de largo. Aún con esto, el mayor de los cenacantidos era Barclabornia luerdescensis, que medía entre cuatro metros y medio y cinco metros de longitud total, y esto se sabe porque se conocen fósiles completos de estos tiburones, que permiten hacer estimados con bastante seguridad. Los cenacantidos vivieron del devónico inferior al triásico tardío, desde hace 400 y hasta hace aproximadamente 210 millones de años, esto es, que duraron 30 millones de años más que los dinosaurios noavianos. Este nombre es el apodo de la especie Dracopristis hofmanorum, dada a conocer en 2013, pero que fue descrita formalmente hasta el 2021. Su mote le fue dado porque es el vertebrado más grande conocido en la formación geológica donde se le descubrió, ubicada en Nuevo México, Estados Unidos, pero además por sus enormes espinas dorsales, y sinceramente porque su descriptor, John Paul Hodnett, es fan de la franquicia del Rey de los Monstruos. Este tiburón extraño era parte de un grupo conocido como tenacantiformes. El aspecto más característico de estos elasmobranquios eran las grandes espinas localizadas en la parte anterior de cada aleta dorsal. En el género tenacantus, estas espinas poseían proyecciones en la parte posterior que les daban un aspecto similar al de un peine. Esta es la razón de que tanto este género, como el nombre del grupo, tengan una etimología que deriva del griego ktenos, que significa peine, y acantos, espina, los espinas de peine. Los tenacantiformes vivieron desde el devónico temprano, a medio, y hasta el cretácico temprano, aproximadamente entre 393 y 138 millones de años, durando un total de 255 millones de años. El tiburón Godzilla vivió durante el Carbonífero Tardío, hace unos 307 millones de años. Este tiburón tenía una talla notable, pues normalmente los tenacantiformes medían unos 30 a 45 centímetros de longitud, y Dracopristis medía aproximadamente 2 metros de largo. Aunque no era el más grande del grupo, pues ese lugar lo tienen Saibodus striatus y Caibab venator swifte, que eran enormes tenacántidos de cerca de 6 metros de longitud. Además, Dracopristis tenía dos enormes espinas dorsales, de las que la anterior estaba fuertemente curvada hacia atrás, y era realmente enorme, alcanzando hasta 62 centímetros de longitud. Otro rasgo notable, es la retención de una dentadura primitiva, aún con dientes extraorales, situados en el labio inferior del animal. Por la forma de sus aletas, se infiere que este tiburón era un depredador de emboscada, que habitaba principalmente cerca del suelo marino, lo que hace de éste el primer tiburón conocido con este tipo de hábitos en el registro fósil. Número 6. Falso pez espátula. Los verdaderos peces espátula, son miembros de la familia Poliodontide, que actualmente contiene dos géneros, y se clasifican como peces acipenseriformes, es decir, parientes de los esturiones, lo que los convierte en peces óseos. Por otra parte, el siguiente tiburón de la lista es un presunto tenacantiforme, que era extremadamente similar a un pez espátula. Se trata de Bandringa rayi, descubierto en la formación Mason Creek, que data del carbonífero tardío, de entre hace 309 y 307 millones de años. Como otros tenacantiformes, Bandringa poseía dos aletas dorsales, ambas con una espina en el frente, aunque éstas eran minúsculas. Igual de minúsculos eran sus dientes, que tenían una única cúspide simple. En su descripción original, se propone que estos narigones se alimentaban de forma similar a los peces sierra, es decir, usando su largo rostro para batear a sus presas. Sin embargo, la ausencia total de dientes rostrales y un cuerpo no aplanado de arriba a abajo, sugieren que éste no es el caso. Ahora, si sumamos que Bandringa vivía en un entorno de agua dulce, entonces tenemos que sus mejores análogos son precisamente los peces espátula modernos, y justamente su forma corporal es muy similar, por lo que pudo tener hábitos semejantes y usar su rostro como un electroreceptor para detectar el movimiento de las presas en un entorno con muy baja visibilidad, como lo era el entorno de Mason Creek durante el carbonífero. El holotipo de Bandringa es un juvenil incompleto descubierto en una concreción de hematita. Sus dimensiones estimadas son de 12 centímetros de longitud y se hipotetiza que los adultos podrían llegar a medir hasta 3 metros de largo. Número 5 Falsos tiburones ángel En la actualidad, los tiburones ángel o angelotes son toda una rareza. Parecen rayas, pero no lo son. Estos tienen su propio grupo, el de los scuatiniformes, incluido dentro del grupo de los celáceos, es decir, son tiburones. Y el siguiente tiburón en esta lista es bastante parecido a estos tiburones modernos, aunque no es uno de ellos. Este recibió el nombre de género de scuatinactis, un nombre que deriva del latín scuatina, que significa raya, y del griego actis, que significa radio, por lo que scuatinactis significa raya con radios, o menos literal, angelote con radios. Y es que scuatinactis era muy similar a los tiburones ángel en su rostro ancho y plano. Sin embargo, también tenía diferencias importantes con los angelotes. Una de ellas es que sus aletas pectorales eran mucho más sobresalientes y presentaban grandes radios, formalmente llamados terigióforos. Sin embargo, la diferencia más significativa es que scuatinactis no presentaba aletas pélvicas ensanchadas. Es más, no tenía aletas pélvicas. Y para añadir rareza, la parte trasera de su cuerpo era anguiliforme y conservaba tanto la aleta caudal como la segunda dorsal, habiendo perdido completamente la primera aleta dorsal, que en otros tiburones es la más grande. Todos estos rasgos sugieren que scuatinactis era una criatura que habitaba en el fondo de los océanos poco profundos, quizá en la línea costera. Y la anatomía de sus dientes, que eran desde cladodontos a simples, sugiere que se alimentaba de presas de cuerpos blandos, como gusanos y quizá de peces pequeños. Scuatinactis vivió durante el Carbonífero Medio, entre hace 326 y 318 millones de años, en lo que hoy es Montana, Estados Unidos. Número 4. Tiburones peludos. Los siguientes tiburones en nuestra lista son los miembros de la familia Listracántide. Esta es de afinidades inciertas, aunque se le coloca dentro del grupo de los elasmobranquios. Su mote de tiburones peludos está dado por la forma que presentan sus escamas, pues estas tienen morfologías que parecen espinosas. Por otra parte, los dentículos de adorno eran más largos y presentaban morfologías que van de espinas con púas a filas ondulantes. Muy extraño todo. A falta de cuerpos fosilizados, estas rarísimas escamas no nos dicen mucho de las afinidades del grupo y el consenso parece sugerir que tenían formas alargadas y anguiliformes. Desgraciadamente, no sabemos más de este intrigante grupo de tiburones. Número 3 Tiburones anguila Y hablando de tiburones anguiliformes tenemos algunos intentos modernos, como el del Clamidocelacus, un género de tiburones que existe desde el Cretácico, pero sin duda los mejores ejemplos los encontramos en el registro fósil. En el segundo lugar de la anguilosidad tenemos a Febodus saitzelacus del devónico de Marruecos, pero sin duda el que se lleva toda la gloria es Trinacoselaque gracia, un tiburón que vivió del devónico tardío al carbonífero temprano, desde hace aproximadamente 365 a 325 millones de años, en lo que hoy es Rusia y Estados Unidos. Esta especie es la más alargada de todos los tiburones conocidos y es la única conocida con alargamiento extremo del rostro, lo cual le daba un aspecto aún más anguiliforme. Este tiburón presentaba aletas pectorales y pélvicas, pero carecía completamente de aletas dorsales y también de aleta anal, y en cambio presentaba una gran aleta caudal que ocupaba el 70% de la longitud corporal total y que encima sólo se localizaba en la parte ventral del cuerpo, algo nunca antes visto en cualquier otro tiburón, ya sea anguiliforme o de otro tipo. Trinacoselaque gracia era un depredador de emboscada que habitaba zonas alobres. A diferencia de otros tiburones que hemos visto en esta lista, Trinacoselaque estaba recubierto de escamas placoideas en todo su cuerpo y poseía además un escudo cefálico que también las portaba. Sin duda era una criatura muy interesante. Número 2 El tiburón salchicha Nuestro siguiente tiburón pertenece al género Orodus. Este taxón es todo un lío. Fue creado inicialmente por Louis Agassiz en 1838 y no fue sino hasta 1981 que se describió el primer esqueleto, 143 años después. En todo ese tiempo sus dientes fueron tomados como pertenecientes a quimeras y aún lo podemos ver así en mucha literatura. Este presunto error es entendible si vemos sus dientes pues estos son bajos, romos y con una serie de crestas especiales que nos indican que este grupo de animales era de hábitos durófagos. El mejor esqueleto conocido es el de Orodus gregi sin embargo este aún no ha sido descrito formalmente. Este tiburón vivió durante el Carbonífero Tardío entre hace 314 y 307 millones de años en lo que hoy es Indiana Estados Unidos. En el paleoarte es común ver a este pobre representado como una salchicha amorfa pero era más interesante que eso y esas representaciones suelen basarse en el esqueleto de otra especie de Orodus que no presenta la aleta dorsal. Sin embargo en Orodus gregi podemos ver que en realidad poseía una aleta dorsal que estaba muy cercana a la cabeza y una segunda aleta dorsal más atrás en el cuerpo. Sus aletas pectorales eran grandes y las pélvicas eran pequeñas y presentaba una aleta caudal de tamaño mediano. Su forma recuerda un poco a la de un dorado delfín Corifena y Purus aunque a diferencia de este Orodus no estaba aplanado de lado por lo que su forma recuerda más a la del tiburón bocón Megacasma Pelagios. Orodus gregi era un gigante en su tiempo pues alcanzaba dos metros de largo cuando el resto de tiburones medían cuando mucho un metro de largo. Su forma es desconcertante pues parecía la de un animal pelágico pero sus dientes durófagos no sugieren hábitos mentónicos todo un misterio. Ah y si hay rumores de un Orodus ramosus de 12 metros de largo pero hasta no publicarse es eso solamente un rumor. El que si era enorme es el último miembro de esta lista el número 1 durófago gigante a lo largo de este vídeo hemos hablado brevemente de los hábitos durófagos es decir la estrategia alimenticia que tienen algunas especies para comer presas con caparazones duros para poder llevar a cabo este propósito los animales suelen evolucionar especializaciones dentales mandibulares y craneales para poder triturar a sus presas sin embargo esta dieta tan rigurosa hace que las especies no puedan crecer mucho pues están limitadas energéticamente pero el último miembro de nuestra lista echó por la borda todos estos requisitos y alcanzó un tamaño descomunal se trata de Ticodus Mortoni el nombre del género viene del griego Tike que significa doblado y de odous diente por lo que se traduce como diente doblado y es que precisamente sus dientes presentan dobleces muy característicos al parecer Ticodus pertenecía a un grupo de tiburones antiguos denominado Ibodontiformes estos se caracterizaban por presentar un par de aletas dorsales que en el frente poseían una gran espina dorsal con dentículos en la parte posterior este grupo vivió del devónico tardío al cretácico tardío de entre hace 377 a 66 millones de años habiendo persistido por 311 millones de años lo que los convierte en el grupo de tiburones más duradero de todos y no los tiburones modernos no tienen tanto son unos joven suelos que evolucionaron hace 227 millones de años durante el triásico y hablando de estos tiburones en un estudio del 2020 se ubica a Ticodus como un miembro de Neocelaki es decir de los tiburones modernos habiendo persistido por tanto tiempo los tiburones dieron origen a multitud de formas desde pequeñitos de agua dulce a gigantescos de agua salada y entre todos ellos apareció el grupo durófago de los Ticodontide de los que Ticodus mortoni fue el más grande llegando a medir hasta 10 metros de longitud Esta especie tiene un rango geológico también muy extenso pues se conoce desde el turoniano al mastriptiano es decir que vivió por cerca de 29 millones de años durante el Cretácico Tardío Su dieta específica es desconocida pues sus dientes se distinguen de los de sus parientes en tener una bóveda más alta esto ha llevado a los paleontólogos a sugerir una dieta basada en amonites o tortugas en vez de animales sésiles como los bivalvos que por ese entonces eran muy abundantes su forma corporal es desconocida pero depende fuertemente de si era un ibodontiforme o un neoceláceo solo el tiempo nos responderá este y otros misterios que conciernen a estos tiburones extintos y tú ya los conocías a todos y bien eso ha sido todo el día de hoy si este vídeo te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides activar la campanita para saber cuando subimos un nuevo vídeo este vídeo fue elegido por nuestros patreons de nivel titanosaurio si tú también quieres elegir qué quieres ver así como acceder a beneficios exclusivos y apoyar nuestro proyecto no dudes en convertirte en uno de nuestros patreons esto fue paleos la historia de unos tiburones extintos raros en la tierra